hola que tal gente vamos a hacer una especie de sesión en el canal y vamos a subir estos días que Steam está poniendo demos de los juegos que van a salir pues voy a subir unas pocas de demos de juegos que me parecen muy parecen interesantes y vamos a empezar con este cristal es que bueno es un RPG vamos a empezar a ver que está aquí que me pinta bastante de buena creo que está hecho por latinos no sé si chilenos no sé de dónde son la verdad o ven pegamos ya así está intentando llegar a la ciudad esta es una lucha real Crisbell es tiempo de usar tu nueva Steam sea swift sea preciso primero seleccione el ataque y luego seleccione tu finalmente justo como el ataque conecta presa el botón otra vez para hacer un doble slash muy bien Crisbell es claro no debe de doble slash ser cautiveros watch for your opponent's attack and press the button right when they hit you to block most of the damage ok para bloquear contra mi no me da bien hecho bien hecho ahora dices tu todo bien hecho Crisbell pero estoy miedo que nuestro trabajo no esté terminado aquí pero si te va a no estar hecho aquí todavía el diseño está muy chulo o si ahora tenemos un compañero quien se supone que eres Crisbell? hola mi nombre es cuéntamelo si sobreviven sabes cómo luchamos mostrémoslo claro ponemos la dirección aquí la tengo aquí todavía muy bien crítico lesión tiene agua avisa ahora no 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 ¿verdad? no 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 todavía no no que devo Está como un tutorial. Tía. Ahí. Hay dos menos de ellos. Están chasing esas cosas desde que me dejé de St. Clarity. Tenemos que parar de antes de llegar a la ciudad. Y exactamente cómo planeas hacer eso. Haga tu base. No llegará a nosotros. Mira, Volcano. Ellos rompieron a nuestros pobres goblins. ¡Qué adorable! ¿Podemos mantenerlos? Galley, hemos hablado sobre esto. No más animales hasta... Unas más mascotas. Hasta que los deje de matar. Lo sé, lo sé. Solo quiero jugar. No me hagan. 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 Y eso es por qué no podemos tener cosas bonitas. Ni una cicatriz No podemos aguantar mucho más Fisbel, es hora de usar los cristales Bienvenido a Naring Town Mira... ¡Espera! ¡Mi Rosa! ¡Crisbel! ¡Crisbel! ¿Dónde estás? ¡Crisbel! ¡Crisbel! ¿Dónde está Crisbel? Mejor que no la voy a esperar Pero mejor que no la voy a esperar ¡Crisbel! 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 EANU ¿Dónde voy? Crisbell, ¿qué es el...? Buenas tardes, Marco. ¿Has visto un pequeño rojo azul? ¿Un rojo? Bueno, claro. ¿Pero por ejemplo wearing un top hat? ¿Un top hat? ¿Pero por ejemplo probar el estrés de la mayor? Siempre hay algo que está pasando ahí. Voy a probar. Gracias. ¿Estás malo? Es lo más interesante que escucho todo el día. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿En el mapa? ¿En el inventario? ¿Por qué alguien haría eso? Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 Si, la madre superior supiera que he venido aquí sola. Uy, uy, sí. Veo rana. ¿Qué pasa hasta aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién está haciendo esto? En realidad, tú eres. Has abierto los cristales del tiempo, Crisbell. ¿Qué es...? Quiero decir, ¿cómo sabes mi nombre? ¡Muchas preguntas! Mathias el Frog, a tu servicio. He estado mirando un ojo en ti por algún tiempo. ¿En mí? ¿Por qué? He esperado que has sido elegida, mi querida. Parece que he sido correcta. ¿Elegida? ¿Por quién? ¿Qué son estos cristales? ¿Por qué yo? ¿Qué son estos cristales? ¿Por qué yo? Más preguntas. El pasado y el futuro se han revelado a ti. ¡Ven, ve a ti mismo! No puedo... ¡No quiero esto! No hay nada que temer, chica. Tienes mucho que aprender sobre tus poderes. ¿Puedes? ¿Puedes? ¡Esto es una maldición! ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Estás enfadada. Perfectamente entendible. Pero, sé a alguien que puede ayudar. Él vive en una pequeña caja, abajo por la lucha. Pero... Sé alguien que pueda ayudar. Él vive en la... caseta, abajo. Deja la ciudad? La Madre Superior se preocupará. Deja la ciudad a la Madre Superior se preocupará. Ella estaría muy preocupada si viera a ti así. Ella se preocupará. Parará mucho si te vea así. ¿Es otra esposa hablando? Si solo. Pero, lamentablemente, no. Confía en mí, pequeño. Dejámoslo inmediatamente. ¡Vamos inmediatamente! Aquí estamos. Él vive justo ahí, en esa caja. Quizás deberías dejarme hablar. Quizás deberías dejarme hablar. Qué guay esto, ¿no? ¡Vamos a ayudar! ¡Apare la puerta! ¡Vámonos! ¡Estoy ocupada! ¡Estoy ocupada! ¡Aprende la puerta, tu pampas niño! ¡Tenemos un gran negocio importante! ¿Mathias? ¡Eres un niño! ¡Manners! Estás hablando de una maja de tiempo. Ahora. Crisbell. ¿Quién podrías ser? Crisbell. Eh, señor. Crisbell ha abierto ambos cristales de tiempo. Ridiculo. ¡Imposible! ¿Por qué? No incluso yo he podido... Sí, esto ha pasado. No, no. No. Hay algo más que trabajo aquí. ¿Puede alguien por favor decirme qué está pasando? ¿Puede contarme alguien que está pasando? ¡Patiencia! Soy Wilhelm, el sabio. Tú, parece que eres una maja de tiempo. Como soy yo. Esto parece ser un mago de tiempo. Y mientras mis poderes han llevado a mi... ...aparencia joven. Tienes son el don para ver posibilidades. ¿Posibilidades? Pensaba que era el futuro. Incorrecto. Es un futuro posible. Quizás una demostración práctica te ayudará. Toma esta semilla y plantala allí. ¿Dónde la planta aquí? ¿Dónde lo plantea aquí? Dime, ¿qué has visto en el futuro? Un árbol. Está creciendo de la planta que planté. Exactamente. Un árbol de fruta para ser específico. Pero cuidado. Solo crecerá si te importa. Si te importa, de otra manera. Entonces, si hago algo en el presente, puedo afectar el futuro. Obviamente. ¿Eso no siempre ha sido el caso? Ahora, por lo tanto, tienes la habilidad de ver estas posibilidades futuras. Así que, elegí tus acciones de acuerdo. ¿Puedo usar esto para ver a la madre superior y a mis amigas? Están preguntando dónde he ido. Gracias, Wilhelm. Sí, sí. Ven a tus amigas. Me has dado mucho a ponderar, joven mage. Sí, hay que decidir. Para que tengas... A la madre superior, para que no se... Preocupe. De hecho, no. No, no. ¿Cómo se puede pasar? Matías, ¿qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. El orfánage está todavía aquí. Bien, por supuesto. ¿Qué te ha hecho tan emocionado, niño? ¿O ha pasado algo? No, no, no todavía. Me fui a buscar mi rosa. Entonces Matías me mostró cómo puedo... ¿Matías? Sí, él... Él estaba aquí. Necesita encontrarla. Al menos dame la rosa que has pasado toda la mañana buscando. al menos dame la rosa, que ha gastado toda la mañana para buscarme sí, madre superior ahora vay a encontrar a tu amigo y no lo tomes todo el día, todavía tienes que probar estas rosa ¿Mathias? ¿Mathias? pensé que sería mejor no enfadar a tu madre superior con la apariencia de una rosa pensé que sería mejor no... no enfadar a tu madre superior con la apariencia de nada ¿Crisbell? me siento si te enfadé a ella no, quiero decir, sí, pero... es el orfanato vi su futuro, abandonado, vacío ¿cómo podría suceder? vi el futuro del orfanato, abandonado, vacío ¿cómo ha podido suceder? no sé, pero vamos a mirar alrededor de la ciudad ¿cuchasteis? ¿cuchasteis? ¡cuchasteis! ¡ecchio! ¿cuchasteis tu mamá, Crisbell? No creo en coincidencias, Crisbell, especialmente cuando hay un mage de tiempo. Se ve alrededor del tiempo. Vea el sticker cool. Dios, ¿cómo estás tú también? ¿Han sido destruidas? Sí, bastante desafortunadamente. ¿Desafortunadamente? Los Millers son sin hogares. Sin el apotecario, la ciudad no tiene medicina. Solo en el futuro, y solo si tú les hagas lo pasen. Solo en el futuro, y solo si tú les hagas lo pasen. ¿Y yo les hagas lo pasen? Yo les hegas lo pasen, pero... No, tienes razón. No, tienes razón. ¿Por qué alguien haría eso? Um, perdón. No tengo tiempo para preocuparte sobre eso, ¿no? Si quieres hablar, Rod, hablar con el carpintero. ¿Qué hagas con el carpintero? Sí, sí, sí. ¿Puedes ayudarme? Un problema. Estamos rotando desde el interior. En unos años, no habrá nada más. ¿Vas a rotar desde el interior? Parece que alguien te ha contado historias sobre el ash blight. Lo que sucedió en cuando yo era un niño. Estaba perdido la mayoría de la ciudad. Si el viejo apothecario no hubiera probado un tonic verde. ¿Puedes hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo mirar algo como un apothecario? Puedes preguntar June. Ella es la persona que sabe sobre este... ...charmante amigo. Vale, que tengo que hablar con June para que me hará... ...la posición extra. ¿Por qué alguien haría esto? Esto va a durar siempre para... Perdóname. Estaba un... ...cruido en la mitad de la ciudad. ¡No! ¡No! Eso es tan... ...todo. Es terrible. Uno de estos botones de rojo. Pero el gran tipo de rojo es el gran de la ciudad. Incluso el pequeño de la ciudad podría ser un gran de la ciudad. Un importante distincción, ¿verdad? ¿Verdad? ¡No! 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 Bueno, yo encantar. Bueno, me encanta. Yo ya es raro Tuca la ayudada a partir. Yo intento mantener todo a acercarse sexual, incluso al que él salió. Pero... Es lúkalo. Jesucristo que suerte, que PCs están abusados? Me parece que ellos lo... Déjame probar algo, no los veo en el pasado Permítame Me la puedo dar en el pasado, ah mira el tiempo vale, dale al x para preparar un viaje en el tiempo Ok, aquí hay un bot Just a little nudge Ah, ahí Bueno, esta tiene una espalda en él, me imagino que esta es la capa de la capa Ese sticker, yo lo vi hoy, algunos niños jugaban con uno No, que ya no está subido Los niños tienen el tiempo para poner en mi mejor madre superior Chris, vea el sticker que encontré, es un skull ¡Oh! Tú tomaste eso de Junes ¿Sabes lo que ha hecho? Es solo una pegatina No puedes coger cosas de las tiendas No es Ashley, no la apotecaria Algunos de sus ingredientes pueden ser peligrosos Sorry Chris Lo sentimos Chris No es así 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 Lo que tienes que colocar Ahora tengo para él Tengo la prueba, es hora de hablar con el apófilo Misa June, encontramos tu label Se va en la botella con el cinturón rojo ¿Dónde encontraste la botella con el tapón rojo? Algunos niños lo tomaron Ellos pensaron que era un cinturón genial No creo que significaron ningún problema Claro que no lo hicieron, lo que ha hecho es lo que ha hecho Hablaré con sus padres sobre esto después Gracias Crisbell, me aprecio todo lo que ha hecho Esto puede ser un buen momento para preguntarle sobre el tonic Sí, ¿sabes cómo hacer tonic greenleaf? Claro, sin embargo no tengo ninguna fruta de rojo No hay muchos usos para ello ¿Hay alguna fruta de rojo cerca de Narin? Quizás puedo encontrar... No, no tengo ninguna fruta de rojo Pero preguntarle a Magda por el cinturón Lo siento, mi amor Si encuentras una, déjame saber Y... Y solo flora cada 10 años o así Gracias, mrs. Magda Eso es... Ahora que tengo que ir No, ¿dónde hubiera...? A donde... A donde... A donde planté las frutas A donde planté las frutas Claro, maravillado Que va a tomar mucho que crezca la fruta de rojo ¿A el futuro? Creo que a el futuro, Matías. Matías, todo bien, sí. Bueno, vamos a la Botecari. Matías a la canita. Tengo Glowfruit. Eso lo hará. Aquí vas. Hay solo suficiente para una dosis, pero es gratis de carga. Gracias. Bueno, finalmente tengo la tonica verde. Pensé que serás más feliz. ¿Qué es, Crisbelle? Solo hay suficiente para arreglar una casa. ¿Qué puedo hacer? Ah, sí. Incluso con los cristales hay solo mucho que puedes hacer para ayudar. Parece que debes hacer una decisión. ¿Cómo, Matías? No importa lo que elegir, una de las casas será arruinada. Eres un maestro, Crisbelle. Decisiones como estas no serán comunes. Decisiones como estas no serán comunes. Para acá. Tengo una tonica. ¿Cómo sé lo que es la opción correcta? No importa lo que elegir me gusta lo que elegir. Como es lo que elegir, mi tía, es lo que elegir a la tuya. No importa lo que elegir. No importa lo que elegir nobody va a hacer. Eres un maestro. No importa. Y luego la matías. ¡Toma, para allá! No importa lo que elegiré. No importa lo que elegiré a la tuya. ¿Es qué es lo que elegiré a la granja de salida. la madre es muy leal de chris la chris va como lo usa la madre es muy leal de chris la madre es muy leal Sí, se ve que esto lo tengo. Vale, espera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No seas estúpido, chico. No seas estúpido, chico. Necesitas toda la vida que puedas tener. Lo que significa, supongo, que voy también. ¿Voy? No puedo ir. El... No corazón llegará a tus hermanas, querida. No mientras vivo. Pero, madre superior, no solo eso. Mati... ¿Matias? Es desesperado, esa persona. Incluso para un perro. Se volverá pronto. Cuéntalo. Los soldados estarán pronto. Yo... Rápido, chicas. Pero vuelvo, lo prometo. Lo prometo. Esas rosas todavía necesitan. ¡Muy bien! ¿Y dónde empezará el viaje de... Crisbell? La hermosa señora. Cuidado a mi Crisbell. La guiado. La guarda. Comforte. Y cuando esté terminada... ¡Qué gran señora! ¡Era segura! Y aquí acabará la demo, supongo. Gracias por jugar. Pues sí, aquí acaba la demo. Pues nada. Espero que os haya... Adiós. Adiós. Adiós.